Hola, mi nombre es Jorge Chaparro y en el siguiente podcast te mostraré cómo crear un nuevo video en el programa iMovie. Este es el icono de iMovie al cual le daremos un clic para abrir. Vamos a crear un nuevo proyecto. Damos clic al menú archivo, seleccionamos proyecto nuevo. En la pantalla que aparece damos un nombre a nuestro proyecto. Ahora definimos las proporciones estándar o 4.3, ya que nos permite trabajar en más dispositivos como iPods, teléfonos, PCs, etc. Y así ya tenemos nuestro nuevo proyecto que editaremos más adelante. Ahora bien, comenzaré por mostrarte las áreas del iMovie con un proyecto ya existente. Primero daré clic en la biblioteca de proyectos donde seleccionaré un proyecto. En la parte superior izquierda nos muestra el área de trabajo. Aquí es donde agregamos nuestras imágenes, videos, sonidos, etc. Después pasamos a la parte superior derecha, la cual muestra la previsualización con los cambios del video. En la parte del centro encontramos algunos íconos que son herramientas de mucha utilidad al editar tu video. En seguida tenemos la parte inferior izquierda, donde se encuentra nuestra biblioteca de eventos. Aquí nos muestra todas las carpetas con videos previamente importados. Y para finalizar, la parte inferior derecha, la cual nos muestra el área de selección de videos importados. Aquí podemos seleccionar los videos o partes de videos que utilizaremos para nuestro proyecto. Así concluimos este podcast. Espero que esto sea de utilidad para comenzar a crear un nuevo video, además de identificar las áreas de trabajo del iMovie. Hasta pronto. Bye.